Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Melodia Estéreo presenta Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y Liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Queremos agradecer también a las personas que nos siguen a través de todas nuestras redes sociales. Sobre todo en YouTube, Gerencia para Todos en YouTube. Allí está la colección de todos los programas de radio y televisión de Gerencia para Todos. Y bueno, pueden compartirlos con todas sus redes sociales. También queremos mencionar que las personas que quieren hacer contacto con nosotros pueden hacerlo a través de nuestro e-mail. Gerencia para Todos ya arroba gmail.com Hoy vamos a conversar sobre el tema que nos han pedido muchísimo. El tema espiritual del dinero. El dinero tiene la facultad de convocar muchas opiniones encontradas. Sin embargo, textos espirituales como la Biblia recogen los aspectos que tienen que ver con la prosperidad. Por ejemplo, en el versículo Juan 1 expresa, Hijo, yo deseo sobre todas las cosas que seas próspero y que tengas salud, así como próspera sea tu alma. Aquí, evidentemente, está descrito el concepto de la prosperidad desde el punto de vista espiritual y como base fundamental del trabajo de los seres humanos y de la recompensa que tenemos derecho a recibir como fruto de ese trabajo que todos realizamos. Por eso, queremos que cambies tu manera de pensar. Aplique la gerencia en tu vida productiva para construir tu propia máquina financiera. Esto es Gerencia para Todos. Esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva para ser más feliz. También para construir tu propia máquina financiera. Aplicar los conceptos que, por cierto, están en todas nuestras redes sociales. Arroba Gerencia para Todos. Ahí están los principios para la construcción de tu propia máquina financiera, aplicando el fitness financiero y para surfear la inflación. Nos han pedido las bases espirituales del emprendimiento. Fíjense una cosa. Libros espirituales como la Biblia establece, por ejemplo, en el versículo Job 22, 23, Si te volvieres al omnipotente, serás edificado, alejarás de tu tienda la aflicción, tendrás más oro que tierra y como piedras de arroyos, oro. El todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia. Esta es una de las formas y de las bases del emprendimiento, bases espirituales que nos ayudan a entender mejor cómo construir la prosperidad, aplicar la gerencia y ser más feliz. Esto es Gerencia para Todos. Esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva para ser más feliz. Miren, muy importante en la construcción de nuestros propios emprendimientos, de nuestra propia máquina financiera, aplicando el fitness financiero, debemos desarrollar los músculos de emprendimiento suficientes para poder afrontar cualquier situación. Y nos han pedido a través de nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram, nos han solicitado las bases espirituales del emprendimiento. En libros espirituales como la Biblia, vamos a colocar como ejemplo Corintios 9.8, establece, Dios puede hacer que toda gracia abunde en nosotros para que teniendo siempre lo suficiente de todas las cosas, abundéis para toda buena obra. Y de eso se trata la construcción de la máquina financiera. Servir a los demás, construir emprendimientos que permiten la satisfacción de las necesidades de las personas, ayuda a construir emprendimientos competitivos, de liderazgo y por supuesto con éxito, con capacidades de expansión, aún en las circunstancias más difíciles. Por eso aquí en Gerencia para Todos queremos hacer énfasis en que sí es posible emprender. Por cierto, en nuestras redes sociales, específicamente en Instagram, arroba Gerencia para Todos, hay muchísimos ejemplos de emprendimientos pequeños que comienzan a expandirse, gracias a las personas que nos escriben a nuestra red social, arroba Gerencia para Todos en Instagram. Ahí también tienen muchísimas infografías relativas a cómo construir tu propia máquina financiera. Esto es Gerencia para Todos. Esto es Gerencia para Todos, aplica la gerencia en tu vida productiva. Vamos a hacer conexión remota, como usualmente lo hacemos, con el señor Carlos Sicilia, experto en innovación, comunicador social muy importante en Venezuela, y lo digo así porque muchas personas nos escuchan en el exterior. Entonces es bueno dar la referencia completa del señor Carlos Sicilia. Hoy vamos a conversar con Carlos sobre un tema que es interesante, que es vocación, construcción de la máquina financiera, o sea, ganar dinero, y satisfacción personal. Yo lo veo así, ese es el enfoque que yo veo, Carlos. Adelante, Carlos. Muy buenos días a todos. Bueno, sí, básicamente, generalmente se habla, como haces tú en tu programa y en todos tus espacios, en relación a lo que es el logro de los objetivos financieros, lo que es la construcción de una máquina financiera, el logro de objetivos económicos, etc. Pero hay un factor que muchas veces la gente no le presta la suficiente atención, y es lo siguiente, que es que hay que tratar no solamente de meterse en un negocio que sea productivo, sino que es la situación ideal, que es persona que además logre hacer dinero en una actividad que le gusta. El que trabaja en algo que le gusta es como si tuviera dos sueldos. Como decía Disney, Disney decía, el mejor sueldo que existe es trabajar en lo que a uno le gusta. Entonces, claro, hay veces que por necesidad, lamentablemente, de repente, o sea, a un profesor le gusta, a alguien estudió filosofía, le gustaría ganarse la vida como filósofo, y las circunstancias, por lo menos en este país, ahorita es dificilísimo ganarse la vida como filósofo. Y tienes entonces que vender empanadas. Bueno, pero no pierdas nunca lo que es tu meta, lo que es tu sueño. Si tú de chamo, de niño, de joven, soñaste con ganar dinero, haciendo acrobadas, hacías como un paracaidín, bueno, no apartes ese sueño. El presidente Bush, padre, se ha lanzado un paracaidín hasta los 90 años de edad. Entonces, de repente, tú sigues tratando tu venta de empanadas, pero no le quites el ojo a tener un día en Maracay o no sé dónde, un sitio donde tú puedas montar tu academia de paracaidín. Carlos, vamos a hacer una pausa y vamos a continuar conversando sobre los sueños y la capacidad de convertir esos sueños en máquinas financieras. Ya regresamos. Seguimos en Gerencia para Todos. La primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo, liderazgo también en innovación. Por eso estamos conversando telefónicamente con el señor Carlos Sicilia, que tiene interesantes innovaciones. Les invitamos a que lo visiten en sus redes sociales. Él ya va a comunicar. Hoy estamos conversando sobre vocación, sueños y máquinas financieras. Carlos. Bueno, lo que hemos venido conversando sobre este tema, que tiene que ver con hacer lo que a uno le gusta o tratar de hacer lo que a uno le gusta y buscar conciliar las dos cosas. Muchas veces por necesidad, sobre todo si uno tiene una familia grande, de repente tú te ves obligado a trabajar en lo que sea, en lo que te toque. Pero siempre toda persona tiene, digamos, como algo que realmente quería hacer, y por lo menos cualquiera de los oyentes del programa saben que ese sueño siempre está aquí. Es como yo, a fortuna de las personas que lo pueden desarrollar. Mira, por cierto, Carlos. Las personas que lo pueden desarrollar, mi consejo es que no lo maten del todo, que no se rindan, y aunque estén trabajando en algo ahora que no es su sueño, no pierdan de vista el sueño. Mira, Carlos, hay muchas personas que también cambian de carrera, que originalmente estudian algo o se dedican a algo y después efectivamente llegan a cumplir el sueño, o viceversa, ¿no? Correcto. Personas que estudiaron algo y tienen que hacer, digamos, hay todas las direcciones, se mueven los sueños. Ahora, ¿cuál es la recomendación que puedes darnos para aquellas personas que desean cambiar a su sueño, que no están en su sueño y desean efectuarlo? Bueno, yo recomiendo, así como una frase famosa de Zig Ziglar que dice, la motivación no dura, es igual que la ducha. Por eso nosotros recomendamos hacerla diariamente, igual que la ducha. O sea, uno se tiene que, a ti no te sirve a tener lunes nada más y esperar que el sábado estés limpio y no huelas mal. Entonces la motivación tienes que producírtela diariamente, como dice Zig Ziglar. En cuanto a los sueños, yo te diría que hay que hacer lo mismo que lo de motivación, pero con la visualización del sueño ya realizado. El poder de la visualización es muy grande. Vamos, Carlos, a continuar hablando de este interesante tema. Luego la siguiente pausa. Sigan con nosotros. Gracias por continuar con nosotros en Gerencia para Todos. Hoy estamos conversando con Carlos Sicilia sobre innovación, sueños, esas capacidades que todos tenemos y que a veces no ejecutamos por circunstancias a veces accidentales o por necesidad. No efectuamos nuestros sueños y no convertimos esos sueños en negocios. En el caso específico de Carlos Sicilia, tú sí has vivido tus sueños, ¿no? Y has ejecutado tus sueños en el mundo creativo y de la innovación. Mira, realmente sí, porque aunque tú no lo creas, mi sueño más grande desde muy joven fue la simplicidad de vida. A mí me impresionaba mucho la gente que se complicaba demasiado con muchísimas cosas materiales y yo siempre apunté más a Gandhi que a Propeflet. Y he logrado, de verdad, defender la simplicidad de vida y me considero muy feliz que era eso. Entonces, fíjate, en relación a lo de los sueños, yo te comentaba la parte anterior que era muy importante el poder de la visualización porque la visualización realmente funciona, solamente que hay que hacerla con consistencia. Es lo mismo que hacer flexiones. Si tú quieres tener los brazos más fuertes, no te vas a hacer una flexión solamente el lunes o por otra vez la que querías. Si tú quieres hacer eso durante seis meses, quieras o no, dentro de seis meses, vas a tener el torso más fuerte, vas a tener más fuerza en los brazos, vas a tener más salud. Hay que tener disciplina, eso sí, hay que tener disciplina. Exactamente, exactamente. Y la disciplina es muy fácil de manejar. Mira, todas las personas tenemos adentro una parte de nosotros que quiere la disciplina y otra parte que no. Todas las personas somos como Dr. Jekyll y Mr. Hyde y tenemos esa dualidad. Ese muñequito, ese muñequito, esa del angelito y el diablo en el hombro. Eso es totalmente cierto. Lo que hay que hacer es saber negociar con la parte traviesa o negativa o la parte floja y no volverlo un enemigo, sino simplemente negociar con él y tratar de manejarse mentalmente para que esa parte tuya que no quiere lograr cosas te permita lograrla. Mira, Carlos, vamos a continuar esta interesante conversación. Vamos a una pausa. Y ya regresamos con Carlos Sicilia aquí en Gerencia para Todos. Seguimos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo desde el año 2006 y estamos continuando la conversación con el señor Carlos Sicilia y queremos, Carlos, resumir. Es decir, aquellas personas que tienen un sueño, una actividad que les gusta y quieren convertirla en un negocio y de esa forma ser más productivo y más feliz, ¿qué deben hacer? Bueno, lo primero que tienen que hacer es recordar este hecho incuestionable de la vida. Donde quiera que estén en este momento los oyentes, echen un vistazo a su alrededor. ¿Qué ven? Sea lo que sea que estén viendo, tienen que darse cuenta que cada objeto que están viendo alrededor suyo, sea un bolígrafo en la mesa, el marco de una ventana, un carro pasando por la autopista, el pantalón que tienen puesto, cada objeto que a ustedes les rodea su vida, fue primero una idea en la mente de alguien. Absolutamente todo lo que existe fue primero una idea. El poder de las ideas es muy grande porque las ideas pueden convertirse en realidad. Pero lo que es brutal es que no hay excepciones. Una bolsa de basura fue primero una idea de alguien que se le ocurrió vender bolsas de basura y meterse en la industria del plástico para hacer bolsas de basura. Una pintura que tú ves en una pared, alguien pensó en la pintura, o sea, no hay excepciones. Entonces, la idea que usted tiene en la cabeza, si sigue un proceso similar al que siguieron todos los objetos que ya existen, usted lo puede transfigurar y lo puede convertir en realidad. Es una cuestión de disciplina, por supuesto, de voluntad. Disciplina mental, sobre todo con la visualización. El poder de la visualización es muy grande. Tienen que hacerlo tres veces al día. Así como hay que bañarse todos los días y hay que comer tres veces al día o hay que tomar una medicina con regularidad, hay que hacer visualización tres días de lo que uno quiere lograr en la vida. Y también, Carlos, actuar. La acción es muy importante. Exacto. Fíjate tú que por lo menos yo me propuse la meta de convertirme en símbolo sexual y, no, mentira, esa no la he logrado porque esa no me atrevo a visualizarla porque me da mucha pena. Mira, Carlos, pero todo es posible, todo es posible. Aquí atrás las redes sociales nos indican que todo es posible. Te dan esperanza. Tus redes sociales para todas esas personas, las seguidoras que creen que tú puedes convertirte en un símbolo sexual, por favor. Bueno, si ellas creen eso, necesitan ayuda psiquiátrica, pero bueno, igual para recomendarles a un buen psiquiatra pueden meterse en arroba sicilia stand-up. Tanto en Instagram como en Twitter. Y Sicilia stand-up, así como en stand-up comedy, st-a-n-d-u-p y Sicilia primero. Arroba sicilia stand-up. Todo pegado. Así es. Muchísimas gracias a Carlos, Sicilia, por estar con nosotros en Gerencia para Todos y compartir esta información tan útil. Esto es Gerencia para Todos. Esto es Gerencia para Todos. Aplica la Gerencia en tu vida productiva para ser más feliz. Muchísimas gracias a todas las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Arroba Gerencia para Todos en Twitter, en Instagram, en YouTube, sobre todo en YouTube. Ahí está la colección de todos los programas de radio y televisión de Gerencia para Todos. Y en esta sección, Gerencia y Deporte, con el profesor Robert Rodríguez. Vamos a tratar un tema que es de mucha actualidad, el tema del esquiador venezolano. ¿Cuáles son las implicaciones deportivas, sociales y éticas que tiene esta noticia? Profesor, sus comentarios al respecto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y mi saludo a toda la audiencia. Rafael, este es más que un tema, es un incidente que demuestra que en todas partes, como dicen los españoles, se cuecen a base. O sea, aquí hay errores gerenciales desde todo punto de vista. Y así hay como esos errores gerenciales, también hay complicidad recíproca entre ciertas personas y grupos también. Recuerden que hasta en la industria automovilística ha habido unos errores enormes, lo que pasó con la compañía de esta alemana de automóviles, que habían falsificado el consumo y la contaminación, etcétera, y otros errores similares, y a fin de cuentas han tenido que pagar multas tremendas. No quiero mencionar la marca, pero... Pero eso siempre es importante la auditoría, la vigilancia, el monitoreo de todas las acciones de los seres humanos, especialmente en el deporte, porque el deporte se constituye como una especie de ejemplo para todas las áreas del quehacer humano. Ahora lo que sucede es, como ha señalado muy bien Vargas Llosa en su último libro sobre el mundo del espectáculo, algo así, en que el deporte se ha convertido, no solamente la cinematografía, el arte de la música, todo eso, sino se ha convertido en un espectáculo, y un espectáculo que genera grandes ganancias y tiene una gran movilidad desde el punto de vista del público y de patrocinantes, etcétera. Entonces esto representa pues una parte de ese espectáculo que algunas veces, diré yo que es lamentable, es bochornoso. La participación de un atleta en una competencia mundial de cualquier deporte tiene que estar, digamos, caracterizada por una rigurosidad, por una exigencia. Cualquier atleta no puede ser atleta olímpico. Y por el nivel adecuado profesional. Vamos a continuar conversando con el profesor Robert Rodríguez este tema, luego la siguiente pausa siguen con nosotros. Gracias por continuar con nosotros en Gerencia para Todos en este momento, nuestra sección de Gerencia y Deportes con el profesor Robert Rodríguez, tratando el tema de, vamos a decirlo así, el nivel profesional que debe llevar cualquier deporte, sobre todo cuando hablamos de competencias internacionales a propósito del incidente del esquiador venezolano. Solano, queremos sus comentarios específicos al respecto en cuanto a esto. ¿Cuál es la visión que usted tiene? Bueno, efectivamente, Rafael, como lo habíamos dedicado en una oportunidad anterior, para estar en un campeonato mundial de cualquier disciplina deportiva, se requiere un nivel, una experiencia, una participación previa. No se llega a unos Juegos Olímpicos, aunque ha habido también ese caso, porque hay una analogía con esto que ha sucedido con el joven Adrián Solano, de 22 años, sucedió con un nadador de Guinea Ecuatorial, de África. En el año 2000, en los Juegos Olímpicos de Cine, este nadador de nombre de recuerdo era Eric Moussambani, algo así. Y entonces se presenta a nadar 100 metros libres, y él había aprendido a nadar hace seis meses. Y entonces aquello fue realmente lamentable, bochornoso. Pero, ahí viene el punto de crítica. ¿Cómo se presentó este nadador a unos Juegos Olímpicos? O sea, él es nadador olímpico, él no tiene nivel para ello. Igualmente, el joven Adrián Solano no tiene nivel como esquiador para estar en un campeonato mundial. En este caso, se realizó allá en Lati, en Finlandia. Entonces, ahí, la culpa, como dice el proverbio nacional, la culpa no es el ciego, sino quien le da el garrote. ¿Quién invitó a este muchacho para allá? ¿Bajo qué condiciones? ¿Quién le pagó el pasaje? Allá encontró un benefactor que lo apoyó, pobrecito él, etc. Hubo problemas en Francia porque le dijeron, no, no llevó ninguna carta de la invitación. O sea, una serie de errores que se presentan, aparentemente, a este nivel no deberían presentarse. Porque hay una federación internacional de esquí nórdico, que fue la modalidad donde él estuvo. Esto es de distancia, no el esquí alpino, que es de descenso. Entonces, resulta que no sabía esquiarse. Cayó. Aquello fue realmente una cuestión tragicómica. Y lo insólito es que quizás pocas personas sepan quién ganó esa competencia, pero sí saben quién es este esquiador venezolano. O sea, que también por efecto del espectáculo, a veces trascienden las cosas que no dejan un mensaje adecuado de lo que es el deporte. Vamos a continuar conversando con el profesor Robert Rodríguez en nuestro segmento final. Sigan con nosotros. Seguimos en Gerencia para Todos. La primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Liderazgo también en temas de análisis, de gerencia y deporte con el profesor Robert Rodríguez, especialista en estos temas. Con experiencia nacional e internacional. Y queremos las reflexiones finales del profesor Robert Rodríguez sobre el caso del esquiador venezolano. Adrián Solano. Adrián Solano. Sí, profesor. Bueno, efectivamente, Rafael, como tú decías antes, entonces lo que fue bochornoso se convirtió en la noticia, en el espectáculo. Pero esto no sucedió solamente en el deporte. Recuerden, ahora, hace poco, en la entrega de los premios Oscar de la cinematografía, el error que originó. Y en el Miss Universo también, el animador que cometió ese error, entonces se hizo conocido. Eso es lo que sorprende. Se convierte en viral. Se convierte en viral. Entonces, las conductas, digamos, a seguir no son virales, pero los errores sí son virales. Claro. Bueno, para especificar, entonces, este joven va allá a participar, eran 156 participantes, eran 10 kilómetros de recorrido, una forma de esquí en superficies variadas, pero no de salto, ni mucho menos. Y entonces, en el kilómetro 6, eran tantas las caídas y tanto el desastre, de acuerdo a la crónica que yo he leído, que lo recogió, como dice, el autobús, y lo llevó para que cruzara 20 metros antes la raya y sale con la bandera, orgulloso, con la bandera Venezuela. Ahora, el asunto es, él consiguió un apoyo privado. Hay aparentemente un entrenador del que es César Baena, que tiene un récord Guinness de distancia, pero esos récord Guinness no dicen nada. Eso es un absurdo. Hay récord Guinness de las uñas más largas, de que tenga más tatuajes, o sea, esa es una locura. Eso está muy alejado de lo que es el espíritu deportivo verdadero. Efectivamente. Y entonces, aquí también entra en el juego la parte del populismo y la demagogia, entonces, a defender la ofensa que hizo Francia a este muchacho. Yo quiero decir que la primera participación de Venezuela en Juegos Olímpicos Invernales fue en 1998, en Nagano, Japón, donde estuvo, y luego en el 2002, la señorita Iginia Bocalandro, en una modalidad que se llama Lush, que es un trineíto que desciende allí, en el 2002 estuvo Julio César Camacho, en Salt Lake City, en los Estados Unidos, también Chris Berger. Y con desempeño, pues, adecuado. Claro, claro, y Werner Berger, ahí se gana el puesto, se gana el puesto allí. En Torino, también Werner Berger, con 52 años, logró el número 32 en el Lush. Y Antonio Pardo, el último, en el 2014, logró, en el esquí alpino con 43 años, participar en los Juegos Olímpicos. Y él había clasificado, número 45, en una competencia previa de San Moritz, con 135,82 puntos. Excelente, profesor. De manera que eso es lo que se necesita. No, y queremos dejar eso muy claro, que sí es posible que Venezuela tenga las mejores representaciones. Claro, pero que te arribo hasta la selección. Con disciplina y espíritu deportivo. Muchísimas gracias al profesor Robert Rodríguez, aquí en Gerencia para Todos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Melodía Estéreo presentó Gerencia para Todos, con Rafael Nieves. Innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Síganos en Twitter, a través de arroba gerenciatodos, en Instagram, arroba gerenciaparatodos. AXN Funtán Es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.